En Novelson queremos conocer qué es lo peor que le ha pasado a tu ordenador. Lo ha mordido, literalmente, y ha explotado la pantalla. Es decir, no sé si alguna vez habéis visto explotar una pantalla de ordenador, pero yo lo he visto. Porque lo cogió pensando que era un juguete y lo mordió y literalmente se llevó una parte de lo mismo. Eso ha sido lo peor. Te vamos a dar un descuento por si te animas a cambiar el ordenador. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a tu ordenador? A mi ordenador que dejaba de funcionar de repente. O sea, no prendió más. Exactamente. No encendió más. No se encendió más o no seguía trabajando lo que quería hacer. Y lo mandaste a arreglar, compraste lo nuevo. Sí, lo mandé a arreglar. Estaba en la cobertura de seguro. De garantía. Sí, y lo arregla mucho. Nunca supe lo que pasó, pero bueno, sí, lo arregla mucho. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a tu ordenador? A mi ordenador. A ver, o sea, antes he tenido uno a lo largo de toda mi vida y lo peor que le ha pasado es que se vea como la mitad de la pantalla como rayada. O sea, como que no se ve la mitad de la pantalla, eso es lo que le ha pasado, pero por lo general no ha funcionado bien. ¿Y qué hiciste? Por suerte lo reinicie y volvió, o sea, se puso bien otra vez. Pero me pasa constantemente de que se vea la mitad de la pantalla en negro en rayas y luego lo tengo que reiniciar para que se ponga bien. Vale, ¿se te pasa ahora? Sí. No, me ha pasado, me ha pasado como un año o dos años ya. Pero bueno, me funciona. ¿Ya has pensado cambiarlo o algo? Cuando tenga un poco más de dinero, pues sí. Ahora mismo, como me va bien, pues sí. Bueno, te voy a dar el código de descuento para que puedas cambiar tu ordenador. Vale, pues genial. Y ya dejes en el problema. Muchas gracias.